Ella dijo cuál es el problema Qué problema no lo sé Tal vez esto es amor Pienso en eso todo el día Pienso en eso siempre Pienso en eso Cuánto tardará en sanar la herida Ya no puedo ignorar si esto es amor Hace que lo quiera enfrentar Pero yo no sé nada de amor No Vamos, vamos Vamos más deprisa Vamos, vamos El mundo no te avisa Vamos, vamos Todos buscan el amor Dije, soy como la nieve fría Me derrito en la primavera de este amor Bajo ese cielo siento los rayos de nuestro amor Oh nena, yo me rindo ante el dulce sabor Que no se acaba nunca de tu amor Ya no quiero exagerar más No hay escape de este amor No Los rayos que dispara El corazón El corazón No, no Vamos, vamos Saltamos arriba Vamos, vamos Te hará sentir más viva Vamos, vamos Eras una vez un nuevo amor Que sin querer llegó el amor Sin querer llegó el amor El amor El amor El amor